Lo que hoy nos convoca es el lanzamiento, la celebración del lanzamiento de la décima versión del Festival Violeta de San Carlos, que tiene como la finalidad primordial poner en valor el patrimonio cultural de nuestra ciudad y masificar un poco la diversidad y ofrecer diversidad de actividades culturales en nuestra provincia. La mesa está compuesta por Don Hugo Ibería, el alcalde de la Municipalidad de San Carlos, el nano-stern músico nacional y que nos va a poder contextualizar un poco sobre su trabajo que es bien relacionado al folclore y sobre todo a la música de la violeta. Como les contaba, la finalidad de esto, del festival y del programa cultural en general, tiene que ver con posicionar a San Carlos como un futuro polo de paisaje cultural que tiene que ver con relacionado con el turismo cultural y que sabemos lo griego que es nuestra comuna en este aspecto. Este afiche, este es el motivo por qué nos reunimos hoy, es el lanzamiento del festival. El festival de la violeta de San Carlos se va a realizar el 5 y el 6 y el 7 de noviembre en la medialuna de San Carlos. La programación está compuesta por Inti y Mani, colombina más Barraco Parra, que son los hijos del Canor. muestras folclóricas internacionales de México, Brasil, Paraguay y Ecuador y muestras gastronómicas que tienen que ver con la producción de la zona, en realidad tienen que ver con platos típicos, también tenemos muestras de artesanía, bueno, todo lo van a poder disfrutar en ese momento. Me gustaría darle la palabra a Don Hugo para que pueda un poco explicarnos la importancia que tiene la realización de este festival, sobre todo este año que tratamos de masificar un poco, de abarcar más público y diversificar un poco la apuesta de la programación. Y bueno, hemos sacado conclusiones y hemos tratado de crecer y vamos a ir creciendo cada año más. Y que a lo mejor este festival sea el día de mañana cuatro días en que ya lo reconoció la Federación Latinoamericana como festival oficial latinoamericano junto con la cantautora argentina y otra más. Son los tres festivales folclóricos que reconoció y le acertificó la Federación Latinoamericana de Turismo. Bien, eso sería, espero haber sido. En ese contexto de la celebración de los 100 años del natalicio de la Violeta Barra es que la municipalidad comienza a organizar un ciclo de conciertos que llamamos sesiones de cuna. En este contexto es que nos visita Nano Stern para darle un puntapié inicial a lo que serían las celebraciones que San Carlos prepara para los 100 años de la Violeta Barra y en el que pretendemos ser un hito fundamental de esta celebración. Así que, ¿quién lo puede dejar con Nano? A ver si nos puede contar un poco de su trabajo relacionado al folclor y sobre todo el trabajo de la Violeta. Bueno, yo primero quisiera agradecerles por invitarnos, por recibirnos, por permitirnos ser parte del principio de esta celebración tan importante para Chile, no solamente para ustedes, para todo el país. La celebración del artista, sin duda, más trascendental que hemos tenido en un país. Una persona que nos deja tantas lecciones en tantos niveles distintos. Y para mí es muy emocionante poder estar acá, poder caminar las calles que la vieron crecer, poder cantarle a la gente que es su sangre también, cantarle a esta tierra. Y venir también a escuchar y venir a aprender y venir a enterarme de tantas cosas que uno no sabe. Me dio cualquier hambre, cualquier ser. Voy a andar en bote. Ponerme una longaniza andando en bote. Y bueno, sumarme también a la... Más bien felicitarme a la iniciativa de tomar conciencia que el futuro no se puede construir sin noción del pasado. Y en un lugar como este, ustedes tienen un tesoro inmenso que ya quisiera cualquier musicalidad que... el legado de Violeta Parra. Y no solamente de ella, sino de esta tierra que da tanta tradición. Tradición en todos los sentidos de la palabra. Y eso va a todos los artistas comunes y para todos los artistas de cualquier edad. Yo creo que es un tesoro muy grande. Y poder venir acá es la oportunidad de meterse directamente en ese legado. Y de participar y de aportar una gotita pequeñita. En el caso mío, también desde una música que tiene una pata en el folklor, pero tiene una pata también en el rock y en la música contemporánea. Igualmente como la Violeta Parra también tenía mucha tradición, pero tenía mucho de rupturista también en su obra, en su composición. Así que bueno, no sé qué más puedo contar realmente. Más que agradecerle, felicitarle, darle ánimo, darle parabienes. Y ojalá poder estar acá para el Centenario de la Violeta, que sería muy lindo venir a dar la punta de vida inicial y venir después a la fiesta en grande también. Así que lo espero más rato en los conceros. Gracias. Muchas gracias. Para que lo vean. Así que para que lo vean. Ahora lo vean. Mientras abrimos el regalo, lo podemos observar. Estamos todos invitados al concierto de Nino, que abre sesiones de cura, ahora a la 8 en punto. Y en honor a ese tiempo vamos a hacer una rueda de preguntas bien cortas. Gracias.